A través de una rueda de prensa, la Coordinación Zonal 2 de Salud y el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena dieron a conocer el número de casos nuevos de COVID-19 con recorte hasta el 14 de diciembre. Informaron que en Tena las últimas semanas existe un aumento de 143 pacientes. En Archidona 15, Quijos 20, El Chaco 3 y en Arosemena Tola 1. En el cantón Tena tenemos 2.590 casos y en las últimas 4 semanas 143 casos nuevos. En el cantón Quijos 426 y en las últimas 4 semanas hemos tenido 20 casos. En el cantón Archidona 524, en las últimas 4 semanas 15 casos. En el cantón El Chaco 472 casos, en las últimas 4 semanas 3 casos. En el cantón Arosemena Tola, 87 casos acumulados. En las últimas 4 semanas, un solo caso. Asimismo, indicaron que Napo tiene un total de 44 casos con la variante Delta y que el pasado 14 de diciembre se dio a conocer el primer caso de Omicron en Ecuador. Por otra parte, el coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital resaltó que actualmente UCI se encuentra sin pacientes. Por la situación del relajamiento de la gente en el criado de Finados, nos tuvimos desde el punto más o menos a los 10 días, se llegaron a atender 7 pacientes críticamente enfermos. Actualmente en nuestra unidad estamos sin pacientes con COVID. Esperemos que la gente se siga cuidando. En este evento también se indicó que con el Fondo Monetario destinado a la provincia de Napo, se logró abastecer de medicamentos, implementos de laboratorio y dispositivos de uso general. La provincia del Napo ha recibido 1.071.440.078 centavos para poder comprar los medicamentos, dispositivos médicos, reactivos y otros insumos. El Hospital José María Velasco Ibarra ha recibido 643.838.05 centavos y las unidades de atención ambulatoria, un total de 427.602.73 centavos. Para el primer trimestre del 2022, ya existe un fondo económico destinado al Hospital José María Velasco Ibarra de Tena para garantizar la salud de los pacientes. Con imágenes de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.